Cuando yo le diga, amigo, usted les canta, mire, aquí es donde empiezan las técnicas que ustedes tienen que apuntar, muchachos. Llévenla a rumbear, dele aguardiente, y en una terraza para que el sereno la patíe. Porque usted, no, ¿qué whisky ronada? ¡Dale aguardiente! Y eso, y échele, y en una terraza, que dé la brisita, eso. Sírvale, sírvale. Que ella se vaya a parar. ¡Eh, ¿de dónde va? Venga, hágale. Por los dos. Es que coge uno a soplar el trago, oiga, hay hombres así. Coge uno, ¿esa no es su amiga? ¿Cuál? Bien hueva, sople el mío. Tome, tome. Cuando uno apenas está conquistando, ¿no? Uno, vamos a brindar por los dos. Porque sea el inicio de una muy buena amistad. Porque esta noche se repita. No, porque es que usted sabe que el aguardiente me cae mal. Y después... Después, ¿quién me cuida? Y uno acá, ¿uno? Yo te llevo a tu casa. No, un traguito, pero un traguito, pero también hay que... Tome. Bueno. Tenemos una botellita de agua. Hombres, no crean en esa terapia. Niña, yo ya me les conozco el truco del agua. Eso ya es un truco viejo. Eso es que cogen aguardiente, luego cogen agua y... Eso es cuento viejo. A mí me gusta hacerla sufrir. Porque yo le digo, ¿quieres agua? Sí, claro. Entonces yo, agüita. Aguardientico. Toma. Y ya es cogen. Yo coge el agua y... Se la boto toda. Y ya. Y yo. Tómelo. Y cuando se mandan el aguardiente, ellos lo hacen así. Estaban buenos aguardientes.